para poder hacer esta práctica de la meditación. Entonces, cuando contestamos esta pregunta, normalmente pensamos que yo soy hombre, que soy mujer, y a veces hablamos de nuestros músculos, nuestros órganos, y resulta que nada de eso somos. Yo soy un ser espiritual, yo soy una energía que le da vida a este cuerpo maravilloso. Soy una energía llena de paz, llena de amor, llena de felicidad, pureza, verdad, equilibrio, sabiduría y poder espiritual. Eso es lo que realmente soy. Entonces, sobre eso es que vamos a hacer otra meditación. Entonces, ahora sí vamos a relajarnos. Voy a ir relajando todo mi cuerpo. Empezando por los dedos de los pies. Voy a relajar los dedos de los pies, las piernas. Voy a relajar las caderas que estén bien colocadas. ahí donde decidiste estar sentado para estar aquí. Que la espalda esté bien derecha. Los dedos de las manos relajados, donde queden cómodos. los dedos de las manos. Los brazos muy relajados. Los brazos muy relajados. Relajar los hombros. packedando. Relajar los brazos. Relajar los brazos. Los brazos muy relajados. Los músculos de la cara, muy relajados, totalmente relajados. Y ahora voy a mirarme hacia adentro. Voy a verme de una manera diferente. Voy a mirar todo eso hermoso que yo soy y que está bien guardado dentro de mí. Y ahora que mi cuerpo está relajado, voy a respirar suavemente. Cuando inhalo, voy a llenarme de energía positiva. Y cuando exhalo, voy a soltar los miedos, las preocupaciones, las expectativas. Voy a ir soltando todo lo que no tiene que ver con este momento. Y ahora voy a respirar suavemente. Y ahora voy a respirar suavemente. totalmente en calma y ahora dirijo toda mi atención hacia adentro descubro dentro de mí ese espacio lleno de silencio ese espacio tranquilo calmado aquí dentro de mí mismo estoy a salvo de cualquier influencia externa puedo sentir la calma el silencio puedo ir sintiendo como mi mente se está tranquilizando se va volviendo cada vez más silenciosa más pacífica sigo experimentando ese silencio interior ese silencio donde los pensamientos están fluyendo lentamente han bajado su velocidad y ahora los únicos pensamientos que tengo son de mi verdadera esencia de mi verdadera paz siento que soy una energía muy poderosa que le da vida que mantiene la vida a este cuerpo maravilloso al que amo cuido y respeto pero no soy este cuerpo yo soy un ser espiritual soy como una pequeña estrella en el centro de la frente una estrella de luz mina mis cualidades originales empiezan a brillar siento que soy un ser lleno de paz siento que soy un ser lleno de amor lleno de felicidad pureza verdad equilibrio sabiduría ser lleno de poder espiritual porque soy un ser espiritual soy un ser luminoso un ser de luz que brilla y resplandece resplandezco en paz felicidad y amor ilimitados me siento como la paz llena todo mi ser me siento totalmente en paz mucha paz siento el amor soy un ser lleno de amor soy un ser lleno de buenos sentimientos de aceptación hacia todos mi corazón es fuerte siento que soy un ser ilimitado en todas mis cualidades con mucha fortaleza un ser de luz auténtico fuerte el radio de esta luz hacia todos hasta el mundo entero permanezco en silencio en este silencio maravilloso en este silencio poderoso que tenía los ojos cerrados voy abriendo lentamente voy a inhalar paz y exhalar paz inhalo paz y exhalo paz ya estamos aquí y ahora nuevamente bueno la meditación raja yoga es así de sencilla es crear pensamientos por eso decía que no necesitamos posturas físicas que no necesitamos un momento especial tú puedes ir caminando y puedes ir pensando en todas esas cualidades que tienes y que eres tú eres un ser de paz por eso todos buscamos la paz buscamos el amor buscamos la felicidad porque esas cualidades son innatas están ahí solo que a veces las buscamos donde no están y si tengo felicidad es un instante es temporal pero como ahora ya sabes que la fuente está dentro de ti ya no necesitas buscar por fuera si les pareció sencilla la meditación esa es la meditación que hacemos en Brahma Kumaris en cualquier parte del mundo hacemos esta meditación así de sencilla entonces así como el cuerpo tiene órganos tiene sistemas pues el alma también tiene tres facultades y esas facultades son muy importantes para meditar la mente es la que piensa la que siente la que imagina todos esos pensamientos que estábamos creando ahora están en la mente es una facultad del alma otra facultad muy importante es el intelecto que es el que analiza el que disierne el que observa y el que toma decisiones todos ustedes están aquí porque su intelecto tomó la decisión la mente le presentó el pensamiento y el intelecto dijo sí vayamos a ver hoy miércoles a las 7 de la noche a ver qué vamos a aprender y otra facultad muy importante que tenemos se llama sanscaras que no la hemos traducido porque realmente es más fuerte que un hábito los sanscaras son todos los registros que vamos haciendo en nuestra vida son todos los registros en este momento estamos haciendo nuevos registros estamos creando un nuevo hábito si lo repetimos por eso todos ustedes están invitados cada miércoles para que nos encontremos a hacer esta meditación que es tan sencilla pero que nos va a traer mucho beneficio entonces estas son las facultades en la mente tenemos varios tipos de pensamientos el intelecto siempre está observando qué pasa en la mente y va quedando grabado esos registros que se vuelven mi personalidad entonces toda mi personalidad está ahí grabada en el alma entonces cuando nosotros vamos a meditar utilizamos esas tres facultades creamos pensamientos tomamos la decisión de hacer ese viaje al interior y eso va quedando grabado es así de sencillo y pues estar en un estado de conciencia apropiada entonces vamos a hacer otra meditación vamos a concentrarnos en ese punto de luz que somos en esa energía que yo soy entonces volvemos a relajarnos voy relajando todo mi cuerpo rápidamente los que quieran estar con los ojos abiertos lo pueden hacer los que quieren estar con los ojos cerrados lo pueden hacer voy a concentrar toda la energía en el centro de la frente yo soy una estrella brillante yo soy un punto de luz que le da vida y le mantiene la vida a este cuerpo yo es este espiritual soy paz amor felicidad besa verdad equilibrio sabiduría y poder espiritual eso es lo que realmente soy un ser espiritual lleno de cualidades yo este ser espiritual soy un alma soy una fuerza mental soy el conductor de este vehículo que es mi cuerpo yo el alma soy una estrella divinita un pequeño punto de luz en el centro de la frente el sapiente en todo el entorno físico de mis rojas y responsabilidades mis rutinas y relaciones yo soy el soberano de todos los órganos de mis sentidos me siento lejos de los problemas del día de hoy lejos de los roles de las relaciones en este momento soy solo un alma llena de paz un alma llena de amor y todos los demás también son seres espirituales como yo todos son estrellitas brillantes todos son mis compañeros yo ese punto de energía tengo una mente que piensa que siente que imagina que crea ideas un intelecto que observa es mi fuerza de voluntad consciente es el que disierne es el que decide tengo unos sanzkaras que son todos los registros que van quedando ahí cortados todos mis hábitos mis principios mis valores yo el alma soy paz siento como esa paz llena todo mi ser me siento totalmente en paz yo soy paz voy a inhalar paz y exhalar paz inhalo paz y exhalo paz y si tenía los ojos cerrados los voy abriendo lentamente muy bien como vamos si ven lo sencillo que es entonces a mí me me encanta dejar tareas una tarea va a ser que todos los días por la mañana apenas te despiertes pienses eso que eres un ser lleno de paz que eres un ser lleno de amor que eres una energía muy poderosa que está ahí en el centro de la frente en medio de las cejas y que eres como una estrellita brillante y que puedes dar esa luz pero no solamente eres tú vas a empezar a ver a todos los demás en su verdadera esencia entonces si cada uno de nosotros ve a los demás en su verdadera esencia pues vamos a ir ayudando a crear un mundo mejor ¿cómo vamos? ¿bien? bueno entonces bueno hay alguna pregunta nosotros aquí cuando empezamos a meditar o cuando terminamos siempre decimos Om Chanti y Om Chanti quiere decir yo soy un ser de paz no es un mantra aquí no utilizamos mantras sino es simplemente una forma de saludarnos cuando yo me encuentro con alguien en lugar de decir ¿qué tal? ¿cómo le va? ¿qué ha hecho? ¿sí? lo que hago es decir Om Chanti y eso quiere decir que estoy saludándote como lo que realmente eres y como lo que realmente yo soy ¿hay alguna pregunta de las personas que vienen por primera vez que han estado en una meditación ¿cómo les pareció? si hay algún comentario lo puede pueden prender su micrófono a ver si alguien tiene una ok entonces la pueden escribir o prender su micrófono o pueden levantar la mano ¿cómo les pareció? fácil difícil ¿se puede hacer? ¿lo vamos a lograr? ¿si se sintieron más relajados? ¿cómo fue? bueno para esto es es un es porque algunas personas solicitaron están en grupos diferentes y solicitaron que se haga esta meditación para los grupos de WhatsApp entonces pues si quieren profundizar más tenemos unos cursos tenemos unos cursos presenciales estamos ahora haciendo esto desde desde Brahma Kumaris en Colombia en la sede la la sede la castellana entonces hay curso presencial que empieza el 6 y ahí y termina el 10 es por la mañana también tenemos por las noches otros tenemos otros cursos por internet ese curso express va a ser de 8 a 10 de la noche es un curso express es un curso rapidísimo martes 14 y miércoles 15 de mayo de ahí está el link de inscripción aquí veo algunos comentarios hay también todos los días los que quieran así estos minuticos nomás todos los días tenemos a las 9 de la noche 15 minuticos de meditación dirigida entonces ahí está el link lo único que tienen que hacer es entrar a ese link que es también es muy fácil de si quieren copien eso den un pantallazo dice hace años hice el curso pero dejé la práctica y voy a retomarla excelente margarita muy bien dice muy buena la meditación muchas gracias es la primera vez que asisto que maravilla si era señora muy bien mucha relajación muy bien alguna pregunta o todo quedó claro bueno pues ya saben todos los miembros angela quiere hablar clara inés a ver angela clara muchas muchas gracias quería preguntarte si ahora antes de terminar podemos hacer una de cierre por supuesto por supuesto claro algo más muy bien entonces vamos a hacer una meditación de cierre vamos a volvernos a relajar voy a voy a relajar todo mi cuerpo a ver si coloco la musiquita bueno voy relajando todo mi cuerpo y voy a concentrar toda la energía en el centro de la frente ahí estoy yo un ser lleno de paz un ser lleno de amor un ser lleno de felicidad lleno de pureza lleno de verdad de equilibrio de sabiduría yo soy un ser muy especial yo soy un ser lleno de paz voy sintiendo como la paz llena todo mi ser desde el centro de la frente empiezo a irradiar esa soledad la paz en el centro de este maravilloso mundo el amor de todos los seres voy a agradecer por este momento de continuo voy a agradecerme a mi mismo por haberme ganado este momento para mi crecimiento me comprometo conmigo misma para hacer estos momentos por la mañana por la noche por la tarde cuando venga tiempo para todos los demás o esas lucesitas si es un que deben de quiera o sea o sea o sea o sea Muy bien, qué maravilla muchísimas gracias por haber estado aquí entonces los esperamos en nuestros programas virtuales en nuestros programas presenciales tenemos muchas programaciones y los que no son de Colombia, los que no son de Bogotá, hay sedes en 130 países del mundo, o sea que pueden encontrarnos en todas partes nuestro link nuestra página es bk colombia.org ahí está toda la programación bueno este es un espacio para ustedes así de que los esperamos om chanti feliz noche buenas noches a todos buenas noches gracias 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 Y ya está.